Primero entiéndanlo, leanlo, entiéndanlo, mascúyenlo, las fichas son relativas, yo creo que hay una ficha fatal que es el fin del trimestre. Entonces estamos hablando de las sucesiones, estoy sacando las de Raúl, y así voy a ajustar más, sucesiones, que tenemos de dos tipos, las secuencias, sucesiones numéricas, lo vemos en matemáticas, tenemos las secuencias numéricas y las series. Ambas son filas ordenadas, pero estas, las series, son filas ordenadas relacionadas. Y hemos encontrado todavía dos tipos de relaciones, las series, las relaciones aritméticas, o series aritméticas, y las geométricas. Las aritméticas se relacionan por una, por una diferencia. una diferencia numérica. Mientras que las geométricas se relacionan por una, tasa o razón, o proporción. Taza, razón o proporción, pues la pongo ahí. Que es, en otras palabras, como razón, proporción, cociente, coeficiente. Coeficiente en proporcionalidad, de hecho. Es el número por el cual tenemos que multiplicar al primer término de la serie, para poner al segundo, y así sucesivamente, o se llaman sucesiones, los siguientes términos de las series correspondientes. nos falta ver, nos faltó ver una más, que, si vemos las aritmétricas, se parecen a las funciones lineales. El valor de Y cambia proporcionalmente a X de manera lineal. En las geométricas, visto como función, la relación entre Y y X no es lineal. No es lineal. Uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, doscientos cincuenta y seis, mil veinticuatro, dos mil cuarenta y ocho, ¿qué parece? Es exponencial. Es exponencial. Es esquemátrica. Es esquemátrica. ¿Cierto? Uno es uno al cuadrado, dos sería la base, cuatro sería dos al cuadrado, cuatro, ocho sería dos al cubo, dos por dos, cuatro por dos, ocho, y seis es dos a la cuarta, ¿sí? Sí, a la cuarta. O sea, hay una relación de potencia. Aquí sería a la cero, a la uno, a la dos, al cuadrado al cubo, a la cuarta, a la sexta, a la quinta, me lo recomiendo, a la sexta, séptima, octava, novena, décima, x a la n de potencia. ¿Bien? Pero es una relación geométrica. Sin embargo, surgió, se ve la existencia del número llamado potencia en una relación numérica. Entonces, tendríamos aquí un coeficiente, r que multiplica a x, y acá tenemos la potencia que es el número de veces que se multiplica x a sí mismo. ¿Cómo está entonces el asunto de las potencias en las series? Veamos esta sumatoria. La sumatoria de 1 desde k igual a 1 hasta n. ¿Esto a qué es igual? ¿Cuál es el resultado de eso? Pues sería 1 más 1, más 1, más 1, más 1, más n veces. Si este 1 más 1 sería 2, más 1 3, más 1 4, más 1 5, más 1 6, más n veces, esto termina siendo igual a n, más 2, más n, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. ¿Qué es igual a n? Pasemos a la otra sumatoria. La sumatoria Ahora Desde K igual a 1 Hasta N Pero de K Ya no de 1 Aquí es igual a un número 1 Entonces sumamos 1 más 1 más 1 más 1 más 1 N veces ¿Cuántas veces? Desde 1, 2, 3, 4, 5 hasta N Por eso es que La sumatoria de 1 desde K igual a 1 hasta N Nos da N Pero cuando lo que tenemos en la sumatoria de los K Es Desde K igual a 1 Una vez Más la segunda Más la tercera Más la cuarta Más Hasta N Esa ya la vimos O sea El problema de 2 Y vimos que la Equivalencia De la sumatoria La voy a repetir aquí Desde K igual a 1 Hasta N De los K números Es igual a N Por N más 1 Entre 2 Esto ya lo vimos De la sumatoria de 2 Esto ya lo vimos en el día de aquí Bien Bien Ok Ok ¿De qué otra forma puedo escribir esto? ¿De qué otra forma puedo escribir esto? Pues Multiplicando Haciendo la Lo puedo expresar Como el producto De este binomio Por este N N Y esto que es igual N por N Sería N cuadrada Lo está siendo dividido entre 2 N cuadrada entre 2 N N Por 1 Mira Más N Entre 2 Perdón Me anticipé Me anticipé N cuadrada Más 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 N Entre 2 Perdón Ahora sí Esto es igual A Un medio O N cuadrada O N cuadrada Entre 2 Más Un medio Ahora sí N Bien Ahora sí O Lo puedo abreviar Como simplemente N cuadrada Entre 2 Más N Entre 2 Estas 3 Estas 4 cosas 1, 2, 3 y 4 Son iguales Todo esto es igual A la sumatoria De 2 De 2 Igual a 1 Hasta n De 2 K 1 Bien Esto por Que Tengo aquí la sumatoria De K igual a 1 Hasta n De 1 Aquí la sumatoria De k igual a 1 Hasta n De k ¿Qué sucede? Lo que tengo yo Es la sumatoria De Desde k igual a 1 Hasta n Pero de K cuadrada Ya no es k Que por cierto K ¿A qué sería igual? K Sería igual A k a la 1 K a la 1 Es k Y esta ¿A qué sería igual? A la sumatoria De K A la 0 De k igual a 1 Hasta n Porque k a la 0 Es 1 ¿Bien? Ok Por eso es que se me ocurre Que puedo Además así estaba en mi apunte Considerar La potencia De El número Que se está Sumando Aquí sería el número K elevado a la 0 O sea 1 ¿Qué pasa si la potencia No es 0 Sino que es 1? Entonces sería La sumatoria de k Si la potencia No es 0 Ni 1 Sino que es 2 Ahora ¿Qué sucede? ¿Cómo es? Pues Sería La sumatoria de 1 Al cuadrado Más 2 2 Al cuadrado Más 3 Al cuadrado Más Más N N N Al cuadrado ¿Sí? Ok Vamos a ver 1 al cuadrado Es igual a 1 2 al cuadrado Es igual a 4 Más 1 Sería igual a 5 ¿Sí? Voy sumando Luego 3 Al cuadrado Sería igual a 3 por 3 9 Más 5 ¿Cuánto es? 14 Luego 4 Al cuadrado Sería igual a 16 16 Voy a Para que no se confundan Para que no nos confundamos Porque esto sí es cierto Este es el resultado Por otro lado Le voy a adicionar El siguiente número Por el anterior Vamos a decir Más este 1 Me da igual a 5 ¿Ok? Más 5 Que sería Este número Es igual a Dijimos 14 Más 14 Es igual a 30 30 Ok Eh De que otra manera Fue de escribir esto Entonces Puedo escribirlo Puedo reescribir La equivalencia De la sumatoria De D K Igual a 1 Más N D K Cuadrada Como Rapidamente Lo voy a decir N Por N Más 1 N Por N Más 1 Por 2 N Más 1 Entre 6 ¿Qué tal de revisar Todo esto? ¿No te sabe? Bien No nos enfoquemos aquí Sigamos con esta Con este pensamiento De la potencia 0 1 2 O cuadrado ¿Cuál sería el siguiente Que deberíamos Tratar de Revisar? K Al cubo ¿Cuál sería la sumatoria De 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 Al cubo Desde K Igual a 1 Hasta N ¿Cuál sería? Rápidamente Me voy a ahorrar tiempo Les voy a poner Que El resultado Sería 1 tercio De N Cúbica O N T3 Más Un medio De N Cuadrada Más Un Sexto Viene de acá De N Digamos A la 1 Te va a ver Cuando ponemos el 1 No ponemos la potencia Cuando sabemos que la potencia Es 1 No la escribimos Ahí lo estoy escribiendo Nada más por 1 Para que sea evidente 3 2 1 Voy para No Y abajo es 3 2 6 Abajo es Ajá Lo que es Estaremos Hacer el desarrollo De la De este mismo ¿Sí? Llegaríamos entonces A estos denominados Sí Pero 5 2 6 ¿Verdad? En este caso es 3 2 6 3 2 6 Bien ¿Cuál será La sumatoria La sumatoria Desde K Igual a 1 Hasta M De K A la cuarta Al menos El primer término ¿Cuál será? El cuarto El cuarto De N A la cuarta Voy a poner Lo demás Más Un medio De N Al cubo Más Un cuarto De N A la cuarta No De N A la cuarta De N A la cuarta En los coeficientes Y en las potencias En los coeficientes Aquí un coeficiente es un tercio El coeficiente es La proporción Acá es un cuarto Aquí resultó ser ¿Dónde está? Acá está Un medio Acá Bueno Salve de allá Aquí me equivoco Aquí me equivoco Aquí es dos Aquí mal Aquí mal Aquí mal Aquí mal Aquí mal Aquí es dos Y aquí es Tres Sí, sí, sí Perdón Fue Pasé de dos Lo que este es dos Este es de acá Entonces aquí es Al cuadrado Perdón Perdón por el error Y aquí sale Uno Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver Retomemos Cero K a la cero Que es igual a uno Bien K a la uno Es un medio Un medio De n al cuadrado Para K a la uno K al cuadrado Es un tercio De n al cubo K al cubo Es un cuarto De n a la cuarta Así es Lo que estamos viendo Es esta relación De este Con este De este Con este Y con el coeficiente Y el coeficiente Si la potencia es uno El coeficiente es uno Entre dos Y la potencia es dos Si la potencia es dos El coeficiente es Uno entre tres Y la potencia es tres Si el coeficiente es O sea La potencia es tres El coeficiente es uno Entre cuatro Y la potencia es cuatro Vamos a ver ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Si para la sumatoria Desde K igual a uno Hasta N De K a la cuarta Ahora sí ¿Cuál es el primer término? Sería Un quinto De N a la quinta Más Unos términos Ahí se parece Bien Vemos entonces Una regla ¿Generás? Y sí Aquí si era Este cuadrado Aquí si era Cuadrado Ahí está Vemos Que tenemos Finalmente Un binomio Es la sumatoria De un binomio Donde la potencia Se relaciona Con la potencia De El número Que se está sumando Y la potencia De los términos Del binomio El orden Diríamos Va Dismuyendo Para K A la uno Es N cuadrada Más Un coeficiente Por N a la uno Para K al cuadrado Es N al cubo Más Un coeficiente N al cuadrado Más Un coeficiente N a la uno Para K al cubo Un coeficiente N a la cuarta Más Un coeficiente N al cubo Más Un coeficiente N Al Cuadrado ¿Cuál sería La potencia Solamente La potencia Vamos a poner aquí Un coeficiente R De Y la potencia Del segundo término ¿Cuál sería? Cuatro Cuatro Más N Al cubo ¿Bien? Entonces vemos ahí Que hay Un patrón Ese patrón Finalmente nos permite Nos permite Definir Lo siguiente Que para la sumatoria Yo voy a poner así Con verde Porque el dedo Ya no está Tanto Y debo Para la sumatoria De un número K A la potencia P Desde K Igual a uno Hasta N ¿Cuál sería Este La definición? Tenemos un coeficiente Y el coeficiente ¿Cuánto es igual? Si aquí es cuatro Y aquí es Un quinto Sería igual A uno Entre Estamos haciendo la potencia La potencia La potencia aquí es cuatro La potencia aquí es tres El coeficiente Cuando la potencia es tres Cuando la potencia es tres Cuando la potencia es cuatro Cuando la potencia es cuatro El coeficiente es cinco ¿Cuál es el término aquí abajo? P más uno P más uno Por N ¿Qué le falta a la N? P más uno A la P más uno Ya La tenemos ¿Bien? Más Puntos Al menos vamos a ver El primer Término ¿Bien? Ok Esta sería entonces La forma De las Series O la sumatoria De números Elevados a una potencia Seríamos entonces Serías potenciales Que serían Una variación De las series Geométricas ¿Bien? Entonces Si podemos adicionar Números que tienen Potencia Una potencia implícita Bueno No implícita Explícita ¿Cuál es la fórmula Esa es la fórmula general Para las series De potencia Entonces tenemos Las series Aritméticas Ya tenemos La fórmula La serie A partir de la misma Fórmula De las series Aritméticas Que es esta Podemos reducir La Fórmula De las series De potencia Y tenemos También la La fórmula De la serie De las series Geométricas Vamos Entonces A ver Una vez que tenemos Series Pues puede suceder Que estas series Se relacionen Unas con otras Más de una serie Presente Una respecto a la otra ¿Qué hacemos En ese caso? Vamos a comenzar Con un ejemplo De otra serie La serie A Lo que dijo Quiere decir Que puede haber Un problema Que tenga Series Aritméticas Lo que tengas Es Que el Número Que se adiciona Está elevado A una potencia N A una potencia P Vamos a decir Una potencia P O sea Tenemos Cuando 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 no Tiene potencia Cuando es La sumatoria De un número La sumatoria De los K Números Desde tal Número Hasta tal Desde el primer Término Hasta el último Término De esa serie Finita Pues se Decide Con la Este Fórmula De las No sé Así Que dedujo Gauss La Formar y La Formar y M Está Pero Recordemos Que K Es igual A cada Uno Simplemente No tomamos en cuenta La potencia Porque la potencia Es uno Pero ahí está Pero que pasa Si la potencia No es uno Si No es una Si la potencia No es uno Entonces ya No es directamente Una serie Es una serie De potencias Porque la potencia Es un Número Distinto Puede ser Un Número Distinto Uno Puede ser Dos Cuatro Puede ser P Puede ser Uno Esquera Puede ser La potencia Diez Puede ser Otra potencia A mil No sé Si exista El fenómeno Que tenga Esa relación Pero podría suceder Entonces la forma De empezar A calcularla Es a partir De esta Expresión Ok ¿Qué sucede Cuando tenemos Más de una serie Presente Presente En la naturaleza Una serie Que se relaciona Con alguna otra O algo mejor Que nos interesa No toda la serie Sino Una parte Una sección De una serie Finalmente Una serie Es una Suma De Una suma De Cada número Es un término A Más A Más A Más A Y tendríamos Entonces El término A1 A2 A3 A4 Más Bueno Digamos Una serie Pues de hecho Lo que hacíamos Originalmente Y es lo que Estábamos haciendo Aquí El primer término Más el segundo Término Me da El primero Más el segundo Tengo La sumatoria Pero que son Dos términos Aquí tengo La sumatoria De los Primeros Tres términos 1 al cuadrado Más 2 al cuadrado Más 3 al cuadrado El primero Más el segundo Más el tercero Más el catorce Entonces Es como decir El primer término Sería Igual A1 ¿Bien? El primero Más el segundo Me daría Otro término Que sería La suma A es la suma La suma Del primero Con Nada más No hay otro Sería igual A la primera Al primer término Mismo La suma Del primero Más el segundo Me daría A mayúscula 2 Vamos a decir A mayúscula 1 A cuánto es igual A1 A mayúscula 2 ¿A qué es igual? A más 1 A1 Más A2 A3 A mayúscula 3 A qué es igual A A1 Más A2 Más A3 ¿Cuál sería A mayúscula 4? A mayúscula 1 Más A mayúscula 2 Más A mayúscula 3 Más A mayúscula 4 ¿Cuál sería A mayúscula N? Pues todos Hasta el A mayúscula N ¿Bien? Entonces Lo que veo es que A mayúscula 1 Es solamente Este segmento A mayúscula 2 Ya es Este segmento Los que tenemos Dos términos Y A mayúscula 3 Son Estos tres A mayúscula 4 Sería esta Hasta que llegue yo Al último término Si es una suma De la suma Entonces Lo que veo es que son Pedacitos de suma De toda la serie Es así como lo hacían Los niños En el principio También se procuró ¿Cuánto es 1 Más 2 Y todos levantan la mano? Más 3 Y algunos bajan la mano Más 4 Y más bajan la mano Hasta que de repente Todos están abajo Y nada más Hay un niño ahí Papaloteando No estaba papaloteando Estaba Pensando Pensando Entonces cuando vean A alguien papaloteando No sean prejuiciosos Por cierto Ya llegó la época De los papalotes En la época De los niños No podemos levantar Papalotes Al menos intentaron Ok ¿Cuál sería? Vamos a poner ahora Un ejemplo La sumatoria Las sumatorias ¿Cuál sería la sumatoria parciales? ¿Cuál sería la sumatoria parcial? ¿Cuál es la sumatoria parciales? 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 ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la sumatoria parciales? 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 ¿Cuánto? 30 Más 25 Da 55 ¿Cuál es la sumatoria parciales? ¿Cuál es la sumatoria parciales? ¿Cuál es la sumatoria parciales? La forma de expresar Entonces La sumatoria Decíamos De esta serie Será la sumatoria De los A subíndice K Desde K Igual a 1 Hasta N Esto sería igual A A Bien Esa sería la expresión Y Ok Imaginemos ahora No imaginemos Veamos Vamos a otra serie Esta voy a contar con A Es igual A 1 al cuadrado Más 2 al cuadrado Más 3 al cuadrado Más 4 al cuadrado Más 5 al cuadrado Más Hasta 100 Al cuadrado Ok Pero no me interesa Toda la suma De toda la serie Sino que me interesa Solamente Desde 50 Al cuadrado Más 51 Al cuadrado Más Hasta 100 Al cuadrado Esta es la que yo Quiero conocer A Ya vamos a llamarle A parcial Es toda la suma De todos los 100 dígitos ¿Desde los 100 dígitos? No Los 100 términos Los 100 términos Porque en este caso Este término tiene 4 dígitos 1, 2, 3, 4 1 es una potencia Sería la suma parcial Ya no la suma parcial De los primeros términos Del primero Más el segundo Del primero Más el segundo Más el tercero Del primero Más el segundo Más el tercero Más el cuarto Sino ahora es Del quincuantésimo Al centésimo Término de la serie ¿Cómo lea? ¿Cómo la conozco? ¿Cómo la practumo? Puedo Con alguna de estas fórmulas Puedo conocer La sumatoriedad total Hasta acá Puedo conocer A Vamos a decir A total Ya los común Dicieron A A Ya no quiere Ahí va A total A total A suministir A total Es esta ¿Correcto? ¿Cómo conozco A parcial? A total Es igual A la sumatoria Hasta el centésimo Término Término ¿Bien? ¿Este cuál es? Quinta A 50 Más A 51 Más Hasta A 100 A A A subíndice 100 ¿Cuál es el que está antes de A 50? 49 49 49 49 49 49 Entonces A mí lo que me interesa es La suma Desde A 50 Hasta A 100 Lo que puedo hacer es Restarle A 100 A 49 Y tengo entonces La A Parcial O sea Es toda Menos este fragmento Desde el término 1 Hasta el Cuadragesimo Noveno C Entonces Sumo desde aquí Hasta el 49 Y cero resto A la suma Desde aquí Hasta el último Y tengo entonces La suma parcial La suma parcial De algún segmento Intermedio O terminal De la serie Entonces No necesito Toda la serie No No necesito Conocer O manejar Siempre Toda la serie Puedo tomar Fragmentos Iniciales Esta sería la forma O Intermedios O finales Si no nos intermedio ¿Cómo tendría que hacerlo? Tendría que restarle A la suma total Quizá El segmento Previo Al que me interesa Y el sobrante Al que me interesa La tendría que hacer La sustracción De dos segmentos De la sumatoria De la serie Entonces Es factible Trabajar con Con fragmentos O segmentos De series Ok ¿Y cuánto ¿Cuánto vale A50 A100 Para esa serie? ¿Cuánto vale? Aquí está la fórmula Pusela rápidamente Tenemos que calcular Dos La sumatoria En total Desde 1 Hasta 100 Y nos va a dar A 100 Y luego Calculamos Desde 1 Hasta 49 Y se lo restamos A la anterior ¿Cuánto es el resultado? Rápidamente Tendríamos Tendríamos De la primera De a 100 Es Sería La sumatoria Desde k Igual a 1 Hasta 100 De k Cuadrada Donde Que sea igual A 100 Por 100 más 1 Por 101 Por 201 2 por 100 200 más 1 201 Entre 6 ¿Cuánto es eso? Rápidamente Calculamos 100 Por 201 Por 201 Entre 6 338 338 338 338 350 ¿Cuánto? 350 Ahora A 49 ¿Cuánto es? 43 ¿Cuánto es? Que sería entonces 49 Por 50 Por 49 Por 2 Son 49 49 ¿Cuánto es? Más 1 99 Entonces sería 49 Por 50 Por 98 Entre 6 No, por 99 Entre 6 40.000 40.000 425 ¿Qué más? 425 425 425 425 338.350 Menos 40.000 425 Sería igual a A sobre el índice P ¿Qué es igual a? 425 7.000 925 ¿Cuánto? 925 925 Ahí está Esta es la suma Desde A50 Hasta A100 Es una Parte De la serie Total La parte Que tal vez nos interesaría La última parte Vamos a decir La segunda mitad Puede ser El último tercio El tercio intermedio Eso es indistinto Dependiendo del problema En particular Que tiene Que tiene Que considera Una serie Como parte Del comportamiento Del fenómeno Bien Entonces Vayamos copiando Ese dato Y para terminar El día de hoy ¿Puedo terminar? ¿Es más que no? No 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 Sí 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 Con eso Terminamos Ok Bien ¿Ya lo tienen? Ahora que pasemos A lo que sigue vamos a ver ahora esta sumatoria que implica una suma de potencia y una suma de una serie aritmética de un número k un número n la sumatoria desde ahora vamos a ver n como número n igual a 1 hasta 4 vamos a comenzar con la serie pequeña finita de n más 2 al cuadrado 2 a la n 2 a la n tenemos una serie de un binomio una relación binomial tenemos dos números un número potencial y un número natural no potencial no potencial esto aquí es igual ¿cómo lo calcularíamos? pues sería la sumatoria de 1 más 2 a la 1 más 2 más 2 al cuadrado más 3 más 2 al cubo más 4 más 2 a la 4 y eso que es igual ¿cuánto es 1 más 2 a la 1? 3 2 a la 1 es 2 más 1 es 3 más 2 al cuadrado 2 al cuadrado es 4 más 2 sería 6 más 2 por 2 4 por 2 8 por 3 27 más ¿sí? no hice nada no trabajo A suma estoy multiplicando me sonaba que estaba ya metiendo la pata hasta acá hasta la ingle es 11 8 más 3 11 11 más 2 por 2 4 por 2 8 por 2 6 más 4 20 ¿sí? la suma no multiplicación suma suma ¿cuánto es la suma total? o sea el resultado de esto 20 más 11 son 31 más 9 son 40 ¿bien? ok eh pero esto es un mismo mío esto es un mismo mío podría yo decir que esto n más 2 a la n podría yo obtenerlo si hago la sumatoria de n desde n igual a 1 hasta 4 más la sumatoria de 2 a la n desde n igual a 1 hasta 4 vamos a ver vamos a ver ¿cuánto es la sumatoria desde n igual a 1 hasta 4 de n ¿cuánto es? es 1 más 2 más 3 más 4 ¿no? ¿y esto cuánto es? no 4 más 3 son 7 más 3 serían 10 ¿cuánto es la sumatoria desde n igual a 1 hasta 4 de 2 a la n sería 1 2 a la 1 es 2 más 2 al cuadrado es 4 más 2 al cubo ¿cuánto es? 8 más 2 a la cuarta 16 ¿y esto a cuánto es igual? 16 más 8 son 24 son 90 30 10 más 30 es igual a 40 entonces puedo decir que la sumatoria de n desde n igual a 1 hasta 4 más la sumatoria de 2 a la n desde n igual a 1 hasta 4 es igual a la sumatoria de n más 2 a la n desde n igual a 1 hasta 4 la sumatoria de 1 binomio es igual a la sumatoria de los términos de cada binomio de los términos de cada binomio ok y ahí tenemos entonces una primera regla de la relación entre series si tenemos si tenemos dos series que se relacionan pariméticamente como una sumación podemos resolver la sumatoria del binomio o resolver a través de la sumatoria del primer término y luego sumarle la sumatoria del segundo término ok veamos la forma general de describirlo sería esta la fórmula general para la sumatoria de un binomio es entonces la sumatoria desde n igual a 1 hasta n vamos a poner la sumatoria de los n términos de un binomio a n más a sub n más b sub n es igual a la sumatoria de los n números de a n más la sumatoria de los n números de b n esta es la fórmula general podemos demostrar de la misma manera que cuando tenemos la sumatoria de n números en una relación aritmética entre la serie de los a términos y de los b términos en forma de sustracción es equivalente es equivalente a la sumatoria de los términos de a menos la sumatoria de los n términos de b o sea de manera como la sumatoria de un binomio es igual a la suma de las sumatorias de cada término de un binomio la diferencia la sumatoria de la diferencia de un binomio también se puede obtener a través de la diferencia de las sumatorias de cada término de un binomio entonces para el caso de las relaciones aritméticas entre series la regla de generación ¿qué sucede cuando tenemos en cambio la sumatoria de los n términos de un número n pero multiplicado por un coeficiente o un número apostado o un número apostado ¿bien? esto es igual a la sumatoria de los primer números del término multiplicado por el coeficiente de la sumatoria ¿bien? y podemos demostrarlo con el haciendo el ejercicio con háganlo de tarea la sumatoria desde n igual a 1 hasta 4 de pongamos 2 n este resuelvan de tarea podríamos hacer la sumatoria de los n números y luego multiplicar la suma por 2 o hacer la suma del producto 2 por 1 más 2 por 2 más 2 por 3 más 2 por 4 sumarlos y ver si nos da igual que si las sumamos 1 más 2 más 4 y luego por 2 ¿bien? esto lo van en casa esto si háganlo en casa no como lo dicen en los espectáculos de que no hagan esto en casa no esto si háganlo en casa háganlo en casa en la cafetería en el jardín donde quieran háganlo con la novia o con el novio yo no dismino a la novia por sus gustos por sus gustos matemáticos tampoco nos queda una pregunta ¿será posible entonces ya que esto es válido para la suma esto es válido para la resta de binomios esto es válido para el cambio proporcional de una sumatoria respecto a un coeficiente que la suma de los n números del producto de la suma de dos series fuera igual al producto de la suma de la sumatoria de ambas series para los de números eso será cierto eso será cierto diviértanse el fin de semana y nos vemos el próximo en esta hoja de la suma de la suma de la suma Gracias.